Científicos de Harvard presentaron una loca idea para frenar el calentamiento global. Aunque Donald Trump lo niegue, el calentamiento global es un problema y estamos en una carrera en contra para detenerlo. Al menos hay gente más cuerda que el presidente como un grupo de científicos de la Universidad de Harvard quienes pretenden lanzar un experimento en 2019 como un escudo de partículas que puede proteger la atmósfera. Y así la radiación solar rebota nuevamente hacia el espacio. Suena loco pero tiene sentido, es como polarizar el vidrio de un automóvil. El problema es que ejecutarlo tiene muchas contrariedades y una de ellas es que la solución puede conllevar más problemas. La idea tiene por nombre Experimento de Perturbación Estratosférica Controlada o SCOPEX, como lo llaman en inglés, y el próximo año será la primera prueba con un globo que se elevará a 20 kilómetros de altura con una carga de carbonato de calzo y ver así cómo reaccionaría la atmósfera con este polvo al crear una masa de aire perturbada. Entérate de otras noticias de tecnología, innovación y más en omageek.net. Chao. Chao.